Hola a todos bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un sencillo hábito que puede transformar tu salud y bienestar, el agua con limón. Desde que empecé a beber agua con limón regularmente cada mañana, he notado algunos cambios positivos en mi salud y bienestar. En primer lugar, me siento más hidratada a lo largo del día, ya que el refrescante sabor a limón hace que el agua sea más agradable de beber. Además, he notado una mejora en mi digestión, antes de las comidas, beber agua con limón parece preparar mi estómago y me deja menos hinchada después de comer. También creo que mi piel está más radiante desde que empecé a incorporar esta rutina. Aunque sé que los beneficios pueden variar de una persona a otra, estoy contenta de haber incorporado este hábito saludable a mi vida. Algunas personas afirman que beber agua con limón puede ayudar a suprimir el apetito y favorecer la pérdida de peso, pero no existen pruebas científicas sólidas que respalden estas afirmaciones. Añadir limón al agua puede hacerla más apetecible, lo que puede fomentar el consumo de agua y ayudar a la hidratación. Vitamina C. El limón es una buena fuente de vitamina C, que es un antioxidante que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y promover la salud de la piel. Digestión. Algunas personas creen que beber agua con limón antes de las comidas puede facilitar la digestión al estimular la producción de ácido estomacal y bilis. Prueba este sencillo hábito y comparte tus resultados con nosotros en los comentarios de abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más consejos sobre salud y bienestar. El agua de limón es una increíble fuente de nutrientes y ofrece una serie de impresionantes beneficios para la salud.